Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Guizán, fotógrafo, y el día de hoy, como vieron en el título del video, vamos a hacer una sesión de fotos con pintura de pez en la cara. Así que acompáñenme, vamos a grabar ahorita toda la sesión, y los detalles técnicos pues se los dejo ahí al ladito, ¿va? Así nos vemos un ratito. Y bueno, también les voy a estar contando por aquí, atrás del micrófono, de cómo se me ocurrió esta idea de los peces en la cara. Ahora, bueno, en los signos zodiacales, el mes de marzo, o parte del mes de marzo, es el signo de Pisces, que por cierto es mi cumpleaños. Entonces se me ocurrió decirle a mi amiga Ara, que es una artista, dibuja súper padre y maquilla súper padre, como van a ver a continuación las fotos. Todo ella lo hizo, y también pues quería jugar un poco con su cabello, que es rojo, y como van a ver también los peces son rojos. Entonces tenía como esa idea, y quería hacerlo como en la hora dorada y en la hora azul, y también experimentar un poquito con la luz LED. Eso pues lo van a ver durante el transcurso del video, ¿sale? Entonces nos vemos en un ratito. ¡Gracias! Siempre conmigo llevo una cámara instantánea, y pues me gusta tomarles fotos de la sesión con esa cámara. Entonces van a ver una foto instantánea. Y bueno amigos, aquí ya nos cambiamos otra vez. Ahora sí vamos a aprovechar los últimos momentos de luz, antes de sacar la luz artificial, que la queremos hacer en el lago. Y pues nada, también les voy a presentar aquí a mi amiga. Preséntate, ¿cómo te llamas? Hola, ¿se llamas? Bueno, ella es Sara, y pues es súper buena de modelo. Y también lo que ven que se hizo en la cara, se lo hizo ella. Tiene su cuenta de Instagram, y hace cosas de maquillaje, es excelente. Les dejo acá abajo su Instagram, para que la sigan, ¿eh? Entonces pues igual voy a dejar aquí la cámara rápida, y van a ver las fotos aquí, ¿sale? Bye. Adiós. Cabe recalcar que en la sesión se me olvidó mi celular, entonces el celular con el que estoy grabando es el de Ara. Entonces si lo está viendo, le quiero agradecer por prestarme el celular. Y pues esos fueron los últimos momentos que había luz. Ahí ya pueden ver que sacamos la luz LED, la luz artificial. Y pues creo que nada más que agregar, les dejo a continuación con el resultado de ese spot. Aquí tenemos. Y ya. 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 y bueno amigos ya terminamos de hacer fotos a contraluz nos venimos a un nuevo spot es aquí una presa ahí está ARAJ de fondo y pues igual vamos a ver que sale pueden ver pues ya no nos quedaba luz entonces pues la mayoría de las fotos que sacamos ahí en ese spot fueron con la luz LED pero si tomamos un par de con la luz natural que había entonces pues a continuación van a ver esas fotos y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy recuerden si les gustó el video me ayudaría muchísimo que le den un like y también comentar cuál fue la foto que más les gustó suscribirse si aún no lo hacen y pues muchas gracias ARA por esta sesión de fotos voy a estar dejando el Instagram de ARA aquí abajo en la descripción y nos vemos en un siguiente video sale bye adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video.